y es el de la intención que le pones a las cosas voy a hacer un ejemplo con un ritmo cunca, cuncunca, típico ritmo que ya todo el mundo sabe y le voy a dar un montón de intenciones para que, no sé, así como un abanico de colores como para empastar en un ensayo, en un estilo o en otro, o en un concierto voy para allá voy a empezar con el típico ritmo el típico ritmo bueno, pues ahí va un ejemplo, o muchos ejemplos de como un mismo ritmo podéis probar in situ antes de un ensayo o antes de una grabación ver un poco como lo vais a hacer yo creo que lo importante es la batería aparte del groove aparte de hacerlo bonito es muy importante por lo menos para mi modo de entender la música y el ritmo es adecuarse con sutilezas de la mejor manera posible al artista, el grupo, la canción siempre al servicio la batera D entonces, en ese sentido en esa línea está muy bien que tengáis en cuenta este tipo de cosas no solo el ritmo sino, ¿cómo lo voy a hacer? ¿lo voy a hacer así? ¿lo voy a hacer asá? porque de repente es como que entra es como ¡guau! ese sí no sé qué ha pasado que ha cambiado un poquito de algo y de repente ¡guau! el tema está ahí como empastando mejor con las guitarras con el bajo hay hueco para todo la dinámica no sé era un poco para que penséis en esto de las intenciones ¿vale? bueno ¡adiós! 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 ¡adiós!